Un reciente estudio realizado por el King's College en Londres demostró que la inmunidad en pacientes que adquirieron COVID-19 podría durar tan solo unos meses. Esto pone sobre la mesa la posibilidad de que las personas pueden infectarse con el virus en repetidas ocasiones. De ser así, la llamada inmunidad colectiva podría nunca llegar a ser una realidad, ya que cualquier anticuerpo protector desarrollado a raíz de la enfermedad desaparecería con el tiempo. La inmunidad al nuevo coronavirus podría desaparecer al cabo de unos meses. Eso es lo que concluye un estudio de King's College de Londres que examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus y su evolución en el tiempo. Los análisis sanguíneos mostraron que incluso los individuos con síntomas leves producían algún tipo de respuesta inmune al virus. Del grupo estudiado, 60% de los pacientes dio una respuesta potente en las primeras semanas posteriores a la infección. Pero después de tres meses, solo uno de cada seis mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de la COVID-19 y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre. El estudio, el primero de este tipo, sugiere por lo tanto que no se puede dar por descontada la inmunidad luego de superar la enfermedad una primera vez. Algo que también ocurre con otros virus como la gripe. Y refuerza la idea de algunos expertos de que incluso quienes dieron positivo al test deberían seguir teniendo cuidado, manteniendo el distanciamiento social y usando adecuadamente el cubrebocas.